Sigues escuchando más de uno, Jaén, y a continuación nos vamos hasta el Ayuntamiento de Arjona. Allí se encuentra Antonio Salas, técnico de cultura de este ayuntamiento. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues Antonio, vamos a hablar de esos proyectos que quedaron en el tintero la pasada semana y que queremos conocer. El primero de ellos es el proyecto Arjoven, es un proyecto cultural en el que la juventud tiene una participación muy especial, ¿no? Sí, así es. Nos quedaron en el tintero la semana pasada algunos proyectos culturales que está desarrollando el ayuntamiento, que son muy singulares y creemos que son de interés, interés público también. Uno de ellos es el proyecto Arjoven, como bien has comentado, que se trata, es un proyecto que engloba 50 becas a 50 jóvenes de nuestra localidad para introducirse en distintos campos del arte y de la artesanía, concretamente la cerámica artística, forja artística, carpintería y también lo que es conservación del patrimonio, con el objetivo de formarse y desarrollar algunos elementos artísticos que van a formar parte de un parque público, un solar en desuso que el ayuntamiento adquirió, que se va a convertir en un homenaje al mundo del olivar. Bueno, ¿ya han comenzado los trabajos? ¿Cuándo está prevista su finalización? Pues los trabajos comenzaron en el mes de julio y creemos que para finales de primavera, mes de julio del año pasado, creemos que para finales de primavera el proyecto sea una realidad. O sea, empezaron formándose con distintos monitores, haciéndolo bien la escultura, una reja de unos siete metros que va a ser un compedio dedicado al olivar y sobre todo lo interesante de todo esto es que está dirigido el proyecto artístico por un artista multidisciplinar holandés, que es Alwin van der Linde, que ha sido el encargado pues de diseñar el parque y principalmente de hacer una muestra artística que resuma muy bien de forma contemporánea lo que es un homenaje al mundo del olivar. Creemos que va a ser algo muy distinto a lo que habitualmente se ha hecho como homenaje al olivar y creemos que va a dar bastante juego, no solo a nivel local, sino a nivel de repercusión turística cuando esté finalizado. Bueno, Antonio, qué lujo tener un monitor de estas características y con este prestigio. Aparte que los jóvenes, cuando ya realicen todos sus trabajos, es una forma también de hacer partícipe al joven en todo lo que se está realizando en el municipio y también para que cuando pasen por allí que sepan lo que cuesta hacer esas estatuas o los trabajos que estén realizando y también que redunde en beneficio del mantenimiento y de que se proteja y se conserve bien toda esta zona. Así es. Nosotros cuando este proyecto se puso en marcha, el área de cultura del ayuntamiento, pues tuvo la genial idea, y ahora decimos genial, de documentarlo todo a través también de becar a dos periodistas con el objetivo de que se entrevistasen a los chicos, cómo qué opiniones chicos y chicas, qué opiniones tenían ellos de estos talleres. Y nada más que avanzar el proyecto, ya lo sentían como algo suyo. Estaban orgullosos de que en la localidad va a haber un espacio artístico muy singular, contemporáneo y rompedor, por así decirlo, que ha salido de sus manos. Lo sienten como suyo. Se ha creado una identidad artística en este patio, en este parque, que creemos que ha trascendido más allá de lo puramente municipal. Si no, se ha hecho un proyecto hecho en Arjona, para Arjona y por gente de Arjona. Bueno, Antonio, inevitablemente ya tenemos que hablar de la Semana Santa y con ella la exposición temporal de Semana Santa Pasio Nostrum, que va a tener lugar en la crista barroca del siglo XVII. Cuéntanos un poquito más a fondo esta exposición, ¿qué vamos a poder ver? Pues, dada la circunstancia sesional en la que se va a desarrollar otra nueva Semana Santa, la de 2021, pues también el Área de Cultura del Ayuntamiento propuso, en este caso, la Unión Local de Cofradía, que era una oportunidad, creemos que única, de hacer una muestra expositiva de enseres cofrades y patrimonio artístico-religioso que atesoran la hermandad de pasión de nuestra localidad. Esta propuesta se lanzó a la Unión Local de Cofradía, la hermandad de la Vieron con muy buenos ojos, además felicitaron esta propuesta y estamos trabajando en ella para hacer una muestra que creemos que va a ser única y que pretende reunir a aquellos enseres que habitualmente pasan desapercibidos en los cultos y estaciones de penitencia cuando salen a la calle las hermandades con otros que son buques insignias de las hermandades de la localidad. Y todo ello hacerlo en un lugar único, porque todo el que conoce Arjona o es de Arjona sabe que el Santuario de la Sagrada Reliquia, la cripta barroca que tenemos, es un espacio expositivo, multicultural, donde ya ese halo del misterio propio del barroco lo tiene, con lo cual le sumamos el misticismo de todo este arte cofrade y creemos que va a ser una muestra o pretendemos que sea una muestra que sea recordada. Hay muchas, están muy involucrados las hermandades, están muy ilusionados y también creemos que va a ser un punto de encuentro para cofrades, no solo de nuestra localidad, sino de todos aquellos cofrades que quieran ver de cerca esos enseres que habitualmente vemos en pasos lejanos y que no suele estar como una muestra expositiva para verlos de cerca y poder contemplarlos con detalle. Ese es el objetivo y en eso estamos trabajando. Se inaugurará próximamente a mediados del mes de marzo y finalizará pasada una semana de la semana de pasión. Y estamos trabajando con muchas ganas y codo con codo con todas las hermandades para hacer esto una realidad. Y sería la primera vez, ¿no?, que se organiza una muestra de estas características. Sí, básicamente se ha organizado alguna que otra muestra, sobre todo en ferias cofrades, ha participado parte del patrimonio artístico de nuestra localidad, pero hay que decir que creemos que esta verba sea única por dos motivos, porque se van a sacar en sede artísticos que habitualmente nunca han estado expuestos, son patrimonio de la hermandad, no solo patrimonio textil, patrimonio en este caso de los hebrerías, sino también documentos, incluso algunos que van a exponerse por primera vez. Y luego también en el marco temporal en el que se va a hacer, porque sabemos que las hermandades en una Semana Santa normal están volcadas en sus cultos y en las estaciones de penitencia. Y volcar todo su esfuerzo en una exposición para mostrar lo mejor de cada hermandad, pues creemos que va a ser una muestra, como bien has comentado, y como pensamos, única. Bueno, pues sin duda va a tener muchísimo éxito, tanto la exposición temporal de Semana Santa, Pasio Nostrum, como este proyecto al que has hecho alusión al inicio, Arjoven, un programa cultural en el que están participando 50 jóvenes becados del municipio de Arjona. Antonio Salas, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Arjona, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.